En el 2019 tuve la oportunidad de viajar a Spieltagelspiel en la ciudad de Essen, Alemania. En este video voy a estar diciendo todo lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho antes de ir a esta convención, que es la convención más grande de juegos de mesa en Europa. ¿Por qué hacer este video ahorita? Los organizadores del evento anunciaron que en el 2021 iba a regresar la versión presencial del Spiel. En el 2019 yo empecé a organizarme para ir a este evento con meses de anticipación, muchos meses. Entonces esto es para que, si piensas ir, que tengas tiempo suficiente para empezar a ir viendo qué onda con todo el viaje. Y también, por supuesto, antes de que se me olvide, todo lo que les voy a decir. Pero primero, ¿qué es el Spieltagelspiel, o mejor conocido para nosotros como Essen? Pues es una de las convenciones más grandes de todo el mundo de juegos de mesa. Van a estar vendiendo. Tiene lugar también la premiación del mejor juego del año. También aquí vas a encontrar muchísimas productoras de juegos de mesa que vienen de Asia y que tratan de unirse con las editoriales de Europa para producir juegos. Entonces vas a ver muchísima gente de muchísimas partes del mundo. Es un evento, la verdad, muy muy padre, muy interesante. En el 2019 se presentaron más de 200 mil personas en el Centro de Convenciones de Messe Essen, que se encuentra ubicado en la ciudad de Essen, al noroeste de Alemania. Lo que voy a estar diciendo en este video es de mi experiencia que viví en el 2019. No sé realmente qué cambios vaya a ocurrir en este año, en el 2021, porque es muchísima gente la que se reúne en ese lugar. Aún con vacunas, aún que ya haya bajado la pandemia, en verdad es muchísima, muchísima la gente que hay en ese lugar. No sé si se vayan a tomar medidas especiales este año. La verdad que es que todavía no se ha anunciado nada de ello. Pero bueno, hay que tomar en cuenta y considerar esto. Esperemos que sea de manera segura y que todo ocurra bien en este evento. Porque la verdad es un evento muy muy padre y muy bonito. Empecemos las recomendaciones con lo que vas a vivir dentro del evento. Aquí el idioma realmente no es un problema. Si no sabes alemán, no hay problema. Realmente yo no sé absolutamente nada de alemán. Y pude estar jugando, pude estar probando los juegos sin ninguna clase de problema. La mayoría de las editoriales van a tener personas que demuestran los juegos en diferentes idiomas. La mayoría hablan inglés. Entonces si hablas inglés no vas a tener ninguna clase de inconveniente al momento de estar en el evento. Uno de los principales atractivos del evento es que vas a poder probar todas las novedades de las editoriales de juegos de mesa. Es una oportunidad de conocer las novedades de juegos de mesa que aquí en México van a llegar como un año después. Cada editorial presenta sus juegos de manera diferente. Algunas solo incluso van a tener nada más los componentes del juego. Te van a platicar de qué trata y listo. Pero muchas otras los vas a poder probar. Incluso en esta parte de probar los juegos también hay diferencias. En algunas editoriales como Check Games vas a tener que tomar un turno para poder probar tu juego. Pero la mayoría simplemente tienes que llegar, esperar a que se desocupe una mesa para sentarte a jugar. Aquí la verdad viajar solo tiene una gran ventaja porque muchas veces en las mesas de juego va a haber uno o dos lugares disponibles en los que puedes llegar y sentarte. Simplemente preguntas Oye, ¿puedo unirme a tu juego? Y la mayoría te va a decir que sí sin ningún problema. Para los juegos más populares vas a tener que estar esperando un muy buen rato para poder probarlo. A veces hasta media hora o más. Entonces si quieres conocer ese gran juego vas a necesitar mucha paciencia para estar esperando y vas a tener que estar muy atento porque va a haber mucha gente también esperando a que se desocupen las mesas para que puedas probarlo. Algunas de las novedades que tú pruebes no vas a poder siquiera conseguirlas o comprarlas. Simplemente se está presentando el juego y eso es todo. Pero muchas veces aquí también vas a poder comprar ese juego nuevo. Y no solo eso, hay muchas tiendas en las que van a tener diferentes juegos algunos títulos muy viejos. Es una oportunidad de encontrar esos títulos viejos que has estado buscando desde hace mucho tiempo. Y también hay una presencia internacional muy importante. Vas a conocer juegos de prácticamente todo el mundo. Entonces para nosotros en México que nos llegan solo juegos de Estados Unidos o de Europa vas a abrirte a un mundo de posibilidades enorme. Vas a conocer muchísimos juegos muchísima diversidad de lo que existe en el mundo de los juegos de mesa. En este evento por supuesto van a ir muchos diseñadores de juego que van a estar presentando conferencias, presentando sus juegos, platicando, firmando. Y a veces simplemente te los vas a encontrar en el pasillo. Y si no están muy ocupados te vas a poder acercar con ellos, a tomarte la foto, tal vez platicar un poco. Obviamente hazlo esto con cuidado. No seas todo un creep acercándote a tus diseñadores favoritos. He estado insistiendo en que hay muchísima gente. Jueves y viernes no habrá tantas personas, pero en lo que es sábado y domingo habrá muchísimas personas, sobre todo muchas familias que están aprovechando el fin de semana para conocer el evento. Entonces aquí hay una recomendación que me hicieron. No tuve yo realmente ningún problema, pero sí ten cuidado con tus pertenencias. ¿Por qué? Porque hay muchísima, muchísima gente. Entonces abraza todo lo que tengas. Si traes alguna cámara o algo, ten mucho cuidado con ello para que no pase nada. Si han dicho que hay personas que te van a abrir la bolsa y cosas así, les digo yo no tuve ningún problema, pero nunca está de más tener precaución en esta parte. Ahora voy a hablar del hospedaje de Essent. La verdad es que durante el evento, en estas fechas, es prácticamente imposible encontrar en la ciudad dónde quedarte. Los hoteles son carísimos y si buscas en Airbnb, no va a haber ningún lugar desde meses y meses antes del evento. Aquí mi recomendación es que te quedes incluso en otra ciudad y que viajes en tren al evento todos los días. Puedes quedarte en Duisburg, que se encuentra al oeste de la ciudad, o como yo, yo me quedé en Bochum, que se encuentra hacia el este. Bochum es una ciudad más pequeña y está a 15 minutos en tren de la ciudad de Essent. Incluso yo cuando me quedé en el edificio donde estaba, que fue una residencia de Airbnb, todas las personas que se estaban quedando eran para el evento de Essent. Si vas a la ciudad de Bochum, pregúntame dónde se encuentran los mejores restaurantes de kebabs y también cuáles son los mejores bares. La desventaja de quedarte en otra ciudad, a diferencia de encontrar alojamiento dentro de Essent, es que saliendo del evento en muchos bares de la ciudad de Essent va a continuar el evento. En muchos hoteles va a continuar el evento. Va terminando la convención y todo el mundo se empieza a organizar para jugar en otras partes. Es la única gran ventaja que le veo quedarse en Essent. Entonces, si puedes quedarte en esa ciudad, pues qué mejor. Si no, te digo quedarte en otra ciudad, va a ser también muy, muy padre y pues además de que vas a conocer más cosas, obviamente. ¿Cuáles son mis recomendaciones para el transporte? Si te vas a quedar en otra ciudad dentro de Alemania, te recomiendo que compres el pase de cuatro días de Deutsche Bahn. También te recomiendo que bajes la aplicación en tu celular para que sepas cuándo van a salir los trenes y a qué horas y en qué andeles. Para moverte dentro de la ciudad de Essent, puedes hacerlo por metro y por camión. Yo voy a estar hablando de usar el metro porque fue el único modo de transporte que yo utilicé. Entonces, cuando llegas a la ciudad de Essent por tren, vas a llegar a la estación central. Aquí encontrarás luego luego la conexión para el metro donde vas a poder descender y en el metro de Essent vas a poder comprar los tickets para uno o más viajes y de la estación central a Messe Essent no es más que una línea que vas a recorrer para poder llegar a este lugar. Saliendo de la estación del metro de Messe Ostgruga vas a encontrar las instalaciones del evento afuerita luego luego. La desventaja de viajar en metro normalmente es la gente. En la mañana desde una hora antes a una hora después del evento va a haber muchísima gente en los andenes para tomar vagones del metro. El gobierno de la ciudad incluso saca más trenes para viajar en esta ruta solo para llegar al evento y aún así recomiendan que uses otros medios de transporte de tanta gente que hay. Y el fin de semana en la estación de metro central va a haber tanta gente que parece el metro de la ciudad de México en hora pico. Hay tanta gente que ni siquiera vas a poder acercarte a los andenes ni siquiera vas a poder bajar hacia los andenes. Aquí hay que tener cuidado en que el metro de Essent no es como el de la ciudad de México no hay andenes diferentes para las diferentes líneas sino que van a pasar diferentes trenes de diferentes líneas en un solo andén entonces nada más ten cuidado de que si tomes el que corresponde a ti para llegar a Mese Ost. ¿Cuáles son mis recomendaciones de comida para el Spiel? No compres comida en el evento es muy cara es muy turística es poco apetitosa entonces no lo hagas. Antes del evento si viajas por tren podrás comprar comida en las estaciones de tren comida bastante barata que será suficiente para que te satisfagas. También mi recomendación es que te prepares tu propio lonche para comer dentro del evento mi recomendación principal es que compres cosas para que tú mismo prepares tu comida puedes comprar comida en las tiendas Aldi Park que te prepares al menos unos emparedados y tengas algo que llevarte al evento. ¿Cuáles son mis recomendaciones generales para este evento? Número uno que te unas a un grupo de Facebook o algún otro grupo de personas que vayan a ir. Yo esto hice y la verdad que la gente que va a ir es muy amable te va a ayudar mucho si tienes alguna duda o problema cuando iba a viajar el evento comenzó desde antes la discusión empezó desde mucho antes mucha gente entusiasta ayudando a los demás editoriales anunciándote sus juegos entonces te vas a sentir parte desde antes de siquiera que llegues a Alemania puedes ser abrumado de tantos juegos y tantas cosas que vas a ver mi recomendación es que hagas una lista de los juegos que te interesen conocer desde antes se van a publicar por ejemplo en Borgen Geek las novedades y juegos que se van a poder conseguir en este evento te recomiendo que hagas una lista de cuáles son los stands que quieres visitar y aparte de eso una vez que termines o en el interin vas a poder conocer otras muchas cosas pero al menos así tendrás una guía y un objetivo de qué es lo que quieres buscar probar comprar es muy tentador pero mi recomendación es que no te compres los grandes lanzamientos ¿por qué? porque estos juegos los vas a poder conseguir en México aunque sea un año después pero los vas a poder conseguir y la verdad es que los precios no son mucho más baratos de lo que vas a encontrar después entonces si vas a viajar de otro país tu espacio en maleta va a ser muy limitado ESEN es una gran oportunidad de conocer muchísimos títulos de muchísimos países juegos que ni de chiste van a llegarnos en nuestro país entonces trata de conseguir esos juegos esas cosas raras que sólo en ESEN vas a poder conseguir dentro del evento hay un servicio de paquetería puedes dejar tus juegos y te los van a mandar a tu país de origen no recuerdo cuánto es déjenme checar ok aquí están los precios envíos para América Central de 5 kilos son 55 euros de 10 kilos son 90 euros entonces no es muy barato ese servicio de paquetería pero bueno si quieres comprar demasiados juegos existe esa opción algo que vi que hacen y que yo no apliqué pero me parece buena idea es que en su momento abren las cajas grandes de juegos para meter los juegos chiquitos dentro de ellos en muchos juegos va a haber espacio de más dentro de la caja entonces esa puede ser otra opción para que nuevamente aproveches tu espacio en maleta ahora vamos a hablar de cosas feas del dinero y presupuesto que vas a necesitar para el evento lo que te voy a decir es solamente para los 4 días del Spiel obviamente si estás en Europa pues aprovecha para conocer otras partes de Alemania u otros países pero ¿cuánto vas a necesitar solo para los 4 días del Spiel? el pase de 4 días para el evento en el 2019 me costó 39 euros el hospedaje en Airbnb me costó alrededor de 130 euros en esto puedes encontrar tal vez lugares más baratos dependiendo de qué ciudad te encuentres obviamente lo más caro del viaje es el avión lo que yo estuve haciendo es buscar precios en estas páginas donde comparas boletos de avión y una vez que encontré un pase barato me metí directamente a la aerolínea para comprarlo en su página y que me pudiera salir un poco más barato yo viajé en Lufthansa y más o menos me costó 680 euros tal vez un poco menos es posible encontrar vuelos muy baratos pero sí es de estar buscando y checando diferentes líneas diferentes opciones otra cosa que es muy cara si te quedas en otra ciudad vas a tener que viajar en tren y el pase de 4 días de Deutsche Bahn te va a costar unos 180 190 euros si haces mi recomendación de consumir en las estaciones de metro o preparar tu propia comida puedes calcular un presupuesto de 20 euros por día y aún así te va a sobrar vas a estar comiendo con 5 10 euros al día y te va a quedar dinero suficiente para que compres cervezas en las noches las cervezas cuestan entre 2 4 euros entonces vas a estar gastando menos de 20 euros pero digamos que ese es un precio estimado exagerado de lo que puedas gastar sin contar juegos de mesa entonces estamos hablando de que vas a estar gastando unos 1100 euros o poco más durante estos 4 días ahorita en precios actuales estos son unos 26 mil pesos más o menos puede parecer mucho dinero pero no vas a estar gastándolo todo de jalón algunas cosas las vas a pagar con tiempo de anticipación y entonces de esta manera se te van a ir distribuyendo los gastos para que no tengas que gastarlo en un solo momento y dirás oye Aldo pero eres muy rico para viajar no la verdad es que no pero si estuve ahorrando has escuchado eso de que ahorres todas tus monedas de 10 pesos pues si eso hice y gran parte de mis gastos fueron de puras moneditas de 10 pesos que estuve ahorrando desde mucho tiempo de anticipación y que había reservado solo para viajar a ese entonces es algo posible de hacer no está tan descabellado si puedes comenzar a planear con meses de anticipación por eso esta guía pues ahí está eso es todo lo que tengo que decir sobre el evento por ahora si tienes dudas preguntas quieres conocer más sobre el ESEN no dudes en dejar tus preguntas en los comentarios en la parte de abajo y como siempre si no estás suscrito en este canal no se te olvide hacerlo activa la campanita y también síguenos en las redes sociales para saber todo lo que estamos haciendo sobre Juegos de Mesa muchas gracias por ver este video en verdad espero que te sea de Tiquita hasta luego y ¡Gracias! ... ... ... ... Gracias.